Hola, en este video les traigo la prueba de base de la Laneige BB Cushion Es una BB Cream que viene en este formato como de colchoncito Hay 6 tonos disponibles y yo soy en el tono light, que es como el segundo más claro Lo compré en Target.com, les voy a dejar el link abajo en la información de este video Pero desde ahorita les digo, yo estoy encantada con ese BB Cream De hecho, creo que le ha superado a mi número 1 base que he estado usando Ahora esta es mi número 1 base que he estado usando Y a pesar de que la he usado varios días, quiero hacerles pues las pruebas completas para que ustedes mismos lo comprueben La Neige, no sé si se pronuncia la Neige, es una marca coreana Pues ya sabemos todo lo que hemos oído del maquillaje asiático que es superior a todo lo que tenemos aquí de este lado Pues es cierto, por lo menos con esta prueba que he hecho, estoy fascinada Yo normalmente cuando oigo BB Cream pienso, yo prefiero base porque las bases tienen más cobertura Y hay como para piel grasa y BB Cream me suena a bola de grasa que no cubre nada Pero en este caso nada que ver, tiene bonita cobertura y es para chicas con piel grasa Mixta grasa, ya lo van a ver Lo abren así y trae un, trae su espejo bastante grande Trae este colchoncito y luego lo abrís aquí y trae una, como una esponja Y ahí adentro viene el producto, entonces tú haces eso y lo colocas Vamos a empezar con la aplicación Quiero decirles que con este producto no necesitas aplicar crema hidratante No necesitas aplicar protector solar porque tiene un protector solar de 50 Y no necesitas aplicar primer Porque las BB Cream dicen hacer muchas cosas a la vez, hidratar, proteger del sol Hacer que el resto de tu maquillaje se quede todo el día ahí Y en el caso de esta BB Cream es totalmente cierto Entonces yo lo que hago normalmente es que la coloco así Pero la difumino con una brocha, ya lo van a ver Hay chicas que de un solo, o sea, la difuminan con este mismo voladito Hay personas que lo usan con una esponja, o sea, con la esponja de cala O con la Beauty Blender de un solo aquí y difuminan Pero yo prefiero colocarlo con esto Así Y después con una brocha ir difuminando Como ven tiene una cobertura de liviana a mediana Mediana diría yo Se convierte en polvo súper rápido Entonces ahí es donde yo creo que controla las grasitas Porque no es una cosa líquida que se va a mantener líquida o cremosa Sino que se convierte en polvo y se fija De hecho con esta BB Cream no me gusta fijar mis rostros con polvo Primero porque no es necesario Y segundo porque si lo hiciera Se iría, miren, miren esa luminosidad saludable que le da a mi piel No sé si lo lograrán ver Pero ya si le pongo polvo pues pierde un poco eso Y pues no es la idea, ¿verdad? Así que solo difumino bien para que todas las partecitas estén como bien puestas Y miren qué cobertura y qué acabado más hermoso Después tienes que asegurarte de cerrar bien este paquetito Para que no se seque el producto Y bueno, donde yo sienta que necesito un poquito más de cobertura Pues lo voy a terminar de lograr con un corrector Sin necesidad de empastelarme con un montón de productos Voy a colocar el resto de mi maquillaje y regreso con ustedes Y bueno, este es el look ya con todo el maquillaje puesto Como ven se han disimulado muchísimo los poros, las líneas de expresión Se mantiene el look saludable La cobertura pues es más que suficiente Voy a hacer ahora la prueba de la fotografía con flash Porque como tiene protección solar nivel 50 Voy a que se vea así como fantasmoso No me lo van a creer pero no se ve fantasmoso Bueno, sí me lo van a creer porque les puse la foto Pero no se ve fantasmoso Estoy súper, súper encantada por el momento con esta base Y voy a regresar con ustedes en 8 horas Son las 7 y media de la mañana Para que ustedes vean pues como se ha mantenido Hola, son las 3 y media de la tarde Y voy a acercarme para que vean Lo nítida que está Esta base Con todo su maquillaje encima Quiero decirles que no usé polvos No me he retocado Lo único que me he retocado son los labios Y han pasado 8 horas Y mi base está nítida, nítida Así que con la prueba de la durabilidad Ven que la ha pasado con un 10 Voy a hacer la prueba de la transferencia Y pues obviamente no hay mucha transferencia No hay transferencia Básicamente se seca súper rápido Como les dije Y se convierte en polvo Por lo que no transfiere fácilmente Y por eso es que es tan duradera Estoy lista ahora para darles un resumen De los puntos positivos y negativos de esta base Entre los positivos Tenemos pues el nivel de protección solar Un nivel 50 Que ninguna base de marca gringa O que se encuentren aquí en El Salvador Tiene Me encanta también que humecta la piel Pero al mismo tiempo controla la grasa Me encanta el acabado saludable que les decía Otra cosa que me gusta es que enfría la piel Cuando yo me la pongo Yo siento que si mi piel está a 36 de temperatura Baja como a 32 O sea como que me la enfría toda También me la desinflama por los ingredientes que tiene Es súper súper duradera Ahorita solo han pasado 8 horas Pero yo ayer la usé por 14 horas Y solo porque ya era hora de dormir me la quité Pero la base estaba nítida Es súper súper duradera No necesitas ponerte polvos A menos que seas como exageradamente grasa Y solo en la zona T Y no necesitas retocar Por lo menos en mi caso No necesito retocarme durante el día Suaviza la piel ¿A qué me refiero con suaviza? Tiene un efecto Como cuando vas a un estudio de fotografía profesional Y te arreglan un poquito la foto O sea profesionalmente con unos programas ahí Te quitan líneas de expresión Te quitan poros Te suavizan la piel Como un efecto blur Eso hace esta base en la vida real También me encanta que te aclara la piel Si tú tienes manchitas y todo Estaba leyendo que con el uso seguido Te va aclarando la piel Yo sí he notado un poco eso También me gusta la portabilidad Porque tú simplemente puedes llevar esto Y ocupar el colchoncito que trae Para colocarlo y difuminarlo Y no necesitas llevar nada más Aparte que tiene pues como les digo El gran espejo Ahora a pesar de que se oye que esta base es como magia Y a pesar de que se ha convertido en mi base favorita Por encima de la que hace poco les dije que era mi favorita Que era la L'Oreal Infalible Pro Mate Que también es buenísima Pero esta como que le ha ganado en todos los sentidos Pero a pesar de eso tiene sus cosas negativas Número uno Pues solo viene en seis tonos Aunque como es una BB Cream Y tiene una cobertura de liviana a mediana Pues no necesita tener los 13 tonos de opción Pero seis tonos Si he escuchado de personas que no hayan un tono Que les dé perfectamente con su piel Yo sí encontré Entonces eso no me afecta mucho Otra desventaja es que cuesta 34 dólares Es un poco más caro de lo que estamos acostumbrados Aquí una base de maquillaje económica Aquí en El Salvador anda entre por 17 y 20 dólares En Estados Unidos se encuentran por 7 dólares Y 8 dólares, ¿verdad? Pero aquí pagamos 17 o 20 Entonces para 34 igual Si es como... Es más caro y no trae más que las demás bases Trae una onza fluida igual Pero teniendo todas esas cosas positivas Que ya son de cuidado de la piel Entonces es como... Vale la pena Otra cosa que pueden verle algunos como negativo Es que no la venden en El Salvador Sino que la tienes que traer con servicio de encomienda Como yo les digo Eso para mí no representa una desventaja Pero entiendo que lo represente para otras personas Otra desventaja es que si no la cierras bien Se seca Pero eso se combate Asegurándote que la has cerrado bien Y por último Una observación que... También tiene solución Pero hay que mencionarlo No sé qué tan higiénico sea Para personas que tienen acné activo en el rostro Utilizar este cosito Guardarlo Y al siguiente día Volverlo a utilizar Es como... Esto no se puede lavar Entonces no sé qué tan higiénico sea ese método En ese caso Si tú tienes acné activo Pienso que lo mejor sería Que coloques esta base Con una esponja Ya sea Beauty Blender O la de Cala O la que sea Porque así O sea La colocas con esto Y al siguiente día Antes de usarla Lavas la esponja primero Con jabón y toda la cosa Y luego la vuelves a utilizar Pero ya lavada Entonces siento que Si tienes acné activo Es una manera más higiénica De usarla Espero que les haya parecido útil Este video Si fue así No olviden darle pulgares arriba Y compartirlo con alguien Que tú creas que le puede servir Déjame en los comentarios abajo Si ya has probado algo De esta marca coreana La Nesh Soy Alicia Compras De El Salvador No olvides suscribirte Porque tengo los mejores Suscriptores de todo el internet Gracias Hasta la próxima